Sexy Lady Girl Aris, Aris, oye baby Tiebla, tiembla, se bamban, tiembla, tiembla, se bamban Esa pompa, tiebla, se bamban, tiembla, tiembla, se bamban Hoy no vamos de parigal, lo mueve sexy fenomenal Mami, love, qué bella, tú estás pa' mí Cuando tú te me acercas emocional, hoy nos vamos de parigal Mami, love, qué bella, tú estás pa' mí Sexy Lady Que boobily, que boobily, que boobily, baby Lo mueve sexy fenomenal Tú me tienes hat bien crazy Lo mueve sexy fenomenal Tú estás buena pa' cometer Lo mueve sexy fenomenal Nadie es como tú Nadie es como tú Y el boom es la paz Nos tomamos los tragos y estamos bien cool Bailando esta music y estamos bien cool Solitos tú y yo hacemos un tour Movimiento bien nice, tiempo de la school Nos tomamos los tragos y estamos bien cool Bailando esta music y estamos bien cool Solitos tú y yo hacemos un tour Apagame la luz, hoy nos vamos de parigal Lo mueve sexy fenomenal Mami, love, qué bella, tú estás pa' mí Cuando tú te me acercas emocional, hoy nos vamos de parigal Mami, love, qué bella, tú estás pa' mí Que boobily, que boobily, que boobily, baby Lo mueve sexy fenomenal Tú me tienes hat bien crazy Lo mueve sexy fenomenal Tú estás buena pa' cometer Lo mueve sexy fenomenal Nadie es como tú, nadie es como tú Y el boom es la paz Sexy, ponte, ponte, ponte Tú serás mía porque te encontré Tú me quitas el sueño, tú me pones bien high Toma que otro cóctel Invita a tus amigas que yo invito a lo friend Tú eres la reina de mi top friend Qué linda Tiembla, tiembla, se va mal Tiembla, tiembla, se va mal Lo haces como tú Hoy nos vamos de parigal Lo mueve sexy fenomenal Mami, love, qué bella, tú estás pa' mí Cuando tú te me acercas emocional Vámonos de parigal Mami, love, qué bella, tú estás pa' mí Sexy baby Qué boobiling, qué boobiling, qué boobiling, baby Lo mueve sexy fenomenal Tú me tienes hat bien crazy Lo mueve sexy fenomenal Tú estás buena pa' cometer Lo mueve sexy fenomenal Nadie es como tú, nadie es como tú Y el boom es la paz Pa' brillar Lo mueve sexy fenomenal Mami, love, qué bella, tú estás pa' mí Música letal Es emocional Parigal Mami, love, qué bella, tú estás pa' mí Qué boobiling, qué boobiling, qué boobiling, baby Lo mueve sexy fenomenal Lo mueve sexy fenomenal Lo mueve sexy fenomenal Oye, ella me pone hot Cada vez que la veo bailar Me empiezas a provocar y quiero ser Quiero ser, quiero ser Oye, ella me pone hot Cada vez que la veo bailar Me empiezas a provocar y quiero ser Quiero ser, quiero ser Ya tú eres la reina 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 Reina